Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 28 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Asamblea Legislativa cuatro iniciativas para suspender dos extensiones de impuestos aprobadas en marzo, mantener los precios de combustibles y extender el subsidio al gas licuado. Esto implica que el gobierno mantendrá el precio del gas licuado por tres meses más, aunque este baje de precio en el mercado internacional. Esta variación significa que aunque los distribuidores adquieran el gas más barato a sus proveedores, el consumidor o usuario final deberá seguir pagando la misma cantidad por su tambo de gas. Por el momento, no especificaron cuál será el precio que se fijará. Sin embargo, hasta el mes de septiembre de 2022, el precio para 25 libras era de 14 dólares con 4 centavos y 6 dólares con subsidio. Zelaya justificó esta decisión, diciendo que todos estos meses los consumidores se han estado ahorrando hasta 11 dólares solo en el consumo de gas licuado, precio que ha sido absorbido por el Estado. Hacemos un llamado a las autoridades municipales, al alcalde Saúl Meléndez, le pedimos que se acerque, que dialogue y que nos repare el daño que ya causaron. Habitantes del centro urbano José Simeón Cañas de la colonia Zacamil protestaron en contra de la construcción de la planta de transferencia de basura en las cercanías de la localidad, donde además se encuentran cuatro centros educativos y una unidad de salud. La Alcaldía de Mexicanos publicó un video en su cuenta de Facebook explicando a la población que el proyecto era para contener la basura del lugar. Sin embargo, miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO, aseguraron a la prensa gráfica que autoridades de la Alcaldía de Mexicanos les expresaron que realizarían un muro de contención, pero observaron que los trabajadores realizaron excavaciones en la zona. Según la ADESCO, la planta de transferencia que se está construyendo en la zona generará problemas de salud, ya que este proyecto es un foco de infección para los residentes del edificio 40 al número 100, como para los estudiantes que asisten a los centros escolares. Seis empleados de la Fiscalía General de la República vinculados al exfiscal general Luis Martínez, en el caso conocido como Corruptela, fueron enviados a juicio este martes 28 de septiembre por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. La resolución fue contra cuatro exfiscales y dos exempleados de la Fiscalía, acusados de fabricar casos para favorecer al empresario Enrique Reis y de haber participado en el delito de peculado junto al exfiscal Luis Martínez. Al personal administrativo, la representación fiscal los acusa por el delito de peculado, por culpa y falsedad documental agravada, y en el caso de los exfiscales, son señalados por el delito de omisión en la investigación y privación de libertad por funcionario o empleado público. El proceso será conocido en los próximos días por un tribunal de sentencia en el que definirá si son condenados o absueltos por los cargos imputados. El diputado de Nuevas Ideas, Walter Cotto, arremetió en redes sociales contra el diputado Romeo Auerbach de Gana, uno de los aliados del oficialismo, por desacreditar el trabajo de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa. La polémica inició después que Auerbach participó en la entrevista digital Las Cosas Como Son, donde aseguró que hay un atraso desde la bancada de Nuevas Ideas en la aprobación de las leyes para el voto en el exterior, pensiones y protección de agentes privados de seguridad. Cotto reaccionó a estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter, acusando a Auerbach de ser diputado por residuo y de desacreditar el trabajo de la bancada Cian por rédito electoral. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.